Para mantener seguro y saludable a tu hurón dentro de tu hogar es necesario algunos cuidados básicos, tales como... No es muy recomendable dejar al hurón suelto por la casa cuando está solo, ya que podría ocurrir algún accidente, tales como que llegue a masticar un cable o consuma algo tóxico. Lo ideal es meternos en una jaula especial, que esté alejada de corrientes de aire y lejos de los rayos solares. De preferencial, esta jaula tiene que ser de metal, con un espacio adecuado entre los barrotes para evitar que nuestro hurón se salve. La marca RedKite te ofrece jaulas muy seguras y de fácil limpieza para tu hurón. ¿Saben en dónde duermen y descansan nuestros hurones? En la madriguera. Este lugar tiene que ser seguro y cómodo para que el hurón esté a gusto. Le recomendamos que ésta sea de material natural o de tela, ya que de cartón o papel la podría llegar a romper. Adicionalmente, puedes colocarle una cama para que repose. Ya que nuestros hurones son carnívoros, necesitan una gran cantidad de proteínas y grasas en su alimentación, por eso es necesario que tengan comida disponible durante todo el día. Este tipo de mascotas necesitan tener una dieta estricta y rigurosa. RedKite te ofrece un alimento super premium para Inns. Este alimento está elaborado con carne de poca y contiene todos los nutrientes esenciales para un óptimo desarrollo y un sano crecimiento. Un buen comedero tiene que ser difícil de voltear pero fácil de limpiar. Por estas razones no es muy recomendable usar cualquier tipo de plato ligero. Comercialmente existen muchos modelos disponibles. Al igual que todas las mascotas, los hurones también tienen que tener agua para beber disponible en cualquier momento del día, ya que así evitamos que se deshidrate. Ésta tiene que ser previamente purificada. Los beberos más comunes consisten en botellas invertidas con un balín en su externo, evitando así que el agua se derrame sin motivo alguno. Los hurones duermen aproximadamente 14 horas al día. Después de eso están listos para salir a jugar y explorar. Es muy importante que les proporcionemos unos juguetes para entretenerse, ya que si no podrían empezar a emplear otros objetos. Puedes colocarle a tu hurón un collar con un cascabel. Esto te ayudará para saber dónde está localizado. Ahora, si lo que quieres sacarlo de paseo, puedes comprarle un arnés de especial. Los hurones deben ser bañados y cepillados regularmente. Para eso es necesario que emplees productos especiales para ellos. También te recomendamos cortarle frecuentemente las uñas empleando un pequeño corta uñas para mascotas. Los hurones necesitan un esquinero para orinar y defecto. Más o menos parecido a un arenero para gatos. No olvides poner en tu esquinero algún sustrato específico para desechos. Retira diariamente con una pala los acechos y lava el esquinero por más o menos una vez a la semana. Para que tu hurón aprenda a usar el esquinero, llévalo al despertar y después de comer. También hay algunos productos que te podrán ayudar en este proceso, como repelentes y atrayentes que guiarán a tu hurón. Para poder detectar cualquier enfermedad antes de que se complique o incluso aparezca, es necesario llevar a nuestro hurón con un médico veterinario. Él también nos ayudará a ver con qué periodo debemos vacunar. Ahora que ya sabes cómo tratar a tu hurón, cuídalo, consiédatelo y proporcionale los habitamentos básicos. Si te gustó nuestro video, pícale aquí abajo en la manita y dale like. Compártelo y suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!